Bien, ¿qué tal mi gente? Esto es Master Show PR y hoy andamos con Kenny Paniagua, papi, ¿qué es la que? ¡Ay, papi! ¡Pueltas de aplauso, gente! ¡Woo! Papi, hay uno serio por ahí, más vale que hayas aplaudido, papi. Siempre está serio. Papi, 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 papi. Aplaudile. Papi, ¿qué andas haciendo por ahí? Bueno, no te voy a decir que estoy viviendo en Alemania y vine aquí cinco días. Vine por tres cositas, como te dije. De mi familia, amistades y el tatuaje. Papi, si tú pisas PR y no te tatúas conmigo, estás bien mal. No, no es un problema bien serio. Y estoy aquí cinco días, como te dije, ya mañana me voy. Lamentablemente no decía mucho lo que quería, pero hoy se lo es importante ya que voy para la República Dominicana y volver para Alemania otra vez. ¿Qué es donde estoy viviendo? Papi, pero vas para la República Dominicana y es porque... Manu, me dijiste que llevas trece años sin ir, ¿verdad? Trece años, sí, sin visitar, porque yo soy mitad dominicano y mitad puertorriqueña. Eso es para que veas, mire. Mire que mezcla. Mire que mezcla. Es una combinación, como dicen ahí. Es decir, May, tú debiste estar con un dominicano, mira, para que por lo menos yo... Ahí está la combinación, sí. Oye, pero qué bueno que vas a ir a visitar a tu familia, en verdad, que es algo súper. Ya tú me estabas contando eso mismo, que hace tiempo no ibas, y nada más cuando te pusiste a contarlo... Manu, yo me emocioné, en verdad, de la clara. Estoy emocionado. Yo sé que cuando lo vayan a ver, no me van a reconocer si yo cuando fui el último me lloraba. Era como un cien años y ya... Va a pasar el tiempo. Bueno, se han pasado trece. Este... Aquí hay que sacar conclusiones. No sé qué edad tú tienes, pero no lo vamos a decir porque el pana no la quiere decir, pero ustedes saben. No, 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 mentoso por ahí, por ahí. Sí, mano. Ustedes saben, así mismo como lo ven. Oye, para el que no te conoce, tú te diste a conocer primero en Twitter. Twitter fue la red que tenía más activa, así que le daba más uso. Tenía Instagram, pero no tanto. Después de Twitter, ahí brinqué fue lo que es para Instagram, las fotos. Ahí poco a poco. Y por último, pues TikTok. O sea, tú te pegaste modelando prácticamente. Vamos a hacerlo así, con fotos, sí. Sí, mira, como lo ven ahora. Porque es más rápido en la entrevista y rápido... En camisilla, papá. En camisilla. Hay que enseñar lo que se vende, ¿me entiendes? Como que, ajá. Hay que sacar todo eso de lo que está por ahí, como dicen. Es verdad. Lo que no se enseña no se vende. Es la clara, pero, 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 pero... Para el que tenga dudas, el pano no es stripper, ¿me entiendes? No tiene un lifan, ni nada de esto por el estilo. No me jodas. No soy stripper, pero... Sí tiene un lifan, cabrón. El cabrón tiene un lifan, puñe. Ya la tiene un lifan, el cabrón. Ay, Dios mío. Imagínese. Mira que ya, mira, la producción como que lo estaba buscando, este... Ya ya te busqué. Ya, diablo, ya lo buscaron. Claro, le dieron zoom a la foto, puñeta. Se jodió esto. Se jodió. Ia, diablo. Entonces, oye, pero... Oye, pero ahora, ahora preguntándote del Orly, ¿cuándo decidiste abrirlo? Eh, como hace un mes, pues. No, hace dos meses. Diablo, eso es reciente, cabrón. Reciente, reciente. O sea, y tú no vienes a tatuarte conmigo hace cuánto? Como ocho, nueve meses. Ah, cabrón. Cuando me fui. Diablo, te puse. Te puse la vuelta. ¿Y te ha ido bien en el Orly? Sí, no sé por decir que no. Me ha ido mal, me ha ido mal. Coño. Un hobby, como ya digo, un hobby. Bueno, es un hobby, ¿por qué? Sí, porque imagínate. Oye, y... Pero la gente, para el que no sabe así, tú eres militar. O sea, porque no es que vengan a decir que mira, él trabaja en el Orly far nada más. No, tu trabajo está en la milicia. Sí, estoy en el milicio militar, sí. ¿Y ya cuánto? Ya voy para casi dos años. Diablo. Dos añitos. Sí, casi dos años, sí. Pero, ¿en qué te especializas allá? Pues, soy, básicamente, como seguridad policía, special security. Básicamente, es mi trabajo como tal en la Fuerza Aérea. Bueno, tú tienes un sueño, he dicho otra vez. ¿Qué es lo que, una de las metas que tú quieres lograr? Este, ¿cuál es esa? Pues, tener como, quien dice ya, mi compañía de seguridad privada. Ya lo que sea, defensa personal, seguridad de una persona. Eso es lo que realmente me ha gustado, me ha apasionado siempre toda mi vida. Este es mi security, tío. ¿Qué están viendo ahí? Y cuando ese hombre termine todo ese regulú, y este, este va a ser el hombre que me va a llevar escortado. No hay break. Opa, eso estamos ya dentro de los primeros clientes. Ay, bendito, de una. Ay, porque aquí han venido unas de seguridad, de cinco pares cojones, y tú los ves, ahí, armados, en la puerta, abajo, armados, allá abajo, armados. Y uno dice, ¿qué diablo es esto? Y cuando vienes a ver, ya se sabe, claro, que hay alguien ahí adentro, tatuándose. Pero sí, porque, en verdad, hace falta, en verdad, los tiempos están bien malos, y cabrón. Pero tú, y tú te querías especializar en el área de los, darle seguridad y escorta a gente famosa, a un presidente. Ese flow era el que tú estabas buscando. La meta no ha cambiado. Hasta ahora no. Siempre es que me, pero hasta ahora ha sido un vecino lo mismo, y trato de mantenerme constante. De aquí, de aquí, ponle como a cinco o seis años, ¿cómo tú te ves? Me veo fuera ya del ejército, y es que siendo ya los que son mis sueños. Me veo viviendo en el público dominicano, fíjate. Oh, coño, eso es bueno, porque esa yo no la tenía ni anotada aquí. Esa sí yo hago allá. Allá, ¿tú quieres irte para allá? Eso está allá seguro, casi casi. Oye, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Y, pero por lo que veo, también te gusta estar acá un montón. Puerto Rico me gusta, casi todos mis mejores amigos son puertorriqueños, y... Conozco mucho allá, pero no que son amistades muy close, nada, pero... Me creo que aquí en Puerto Rico. Sí, ellos me dijeron, porque están aquí en la producción, ellos están aquí. Ellos me dijeron que, como vas a ganar un billetal, y vas a conseguir una casa allá, y todo bien chévere, y te lo ibas a llevar. Sí, ¿verdad? ¡Ah, ya la casa está! Párate, y es la casa que tú me habías enseñado, ¿verdad? Esa misma. Quiero que sepan, mi gente, que próximamente estaremos tatuando en RD. Ya tenemos location. Yo les voy a mandar el pin, yo creo que yo también me voy a mudar. Me doy un año más también. Yo lo empiezo a vivir primero, tranquilo. Y ahí estamos. Nos vamos a ver todos allá. Los planes acaban de cambiar, mi gente, los planes acaban de cambiar, ya olvídate de Puerto Rico. Yo te he dicho, yo hablando en las cámaras estoy medio tímido. Y estoy aquí forzándome para soltarme. No, papi, aquí yo te saco, olvídate. No, aquí estamos ya, tú sabes, estamos serios. No, y menos para el que me conoce, porque si no, chocaron, daríamos esto. Yo empecé así mismo, en verdad yo empecé bien serio. Yo no grabo, yo nací en entrevista. No fue hasta que me vi bien presionado que yo dije, me voy a meter al otro lado de la cámara. Bueno, la gente por lo menos cuando me escucha dice, ah, que tu acento, que si borico, que si dominicano. Yo realmente mi acento lo escucho normal. Las otras personas dicen que mi acento es diferente. Yo no sé, tú me escuchas ya anteriormente eso. Sí. Está cool. No sé. Está cool. Eso a las babies les gusta. Las babies las pone locas. Imagínate. Y más cuando le dicen, no, yo soy una mezcla de Domi con Bori. Domi, Bori, Domi, Domi, Bori. Mírame, mírame. Y es como que, ok, eso, cacho, como maletas de foca. Estos cabrones me conocieron. Oye, ¿qué amas hacer? Además de lo que te apasiona ahora mismo, que es todo eso de la milicia, obviamente, y de tirarte fotos. Bueno, realmente así que apasiona. Aparte de entrenar, que eso ya es parte de uno. Me gusta conocer nuevos lugares, viajar. Ahora mismo estoy conociendo Europa, ya que estoy para allá viviendo. Ya he ido a Amsterdam, Francia, España, Switzerland, Bélgica y partes diferentes de Alemania, como esta que además es bastante grande. Conocer y viajar es lo más que me gusta realmente. Ya estoy casi apasionándome con un nuevo deporte que es esquiar sobre la nieve. Diablo, yo estaba viendo unos videos hace poco de eso y, mano, en verdad me gustaría. Es verdad que voy a coger una mataga. Es algo bonito, yo le creo que es el balance, moverse, pero todavía no he aprendido a frenar. Para frenar pues me tiro para la nieve, porque no sé frenar todavía. ¿O te vas de boca? No sé frenar todavía. Estoy en ese. Ese es mío, pues ya me tocó en doble bar en enero. Sancho, si tú no sabes, imagínate yo tirándome por una guinda de esas. Diablo, yo creo que me como la nieve. Algo bonito, me gusta mucho, me gusta. ¿Y de esos países que has ido, cuál es el más que te ha gustado? Hasta ahora que me ha gustado bastante Bélgica, algo que es tranquilo y bien rústico. España me gusta y Francia. ¿Y alguno que te gustaría ir? Que pienso, quiero conocer más a España. Quiero conocer más a Francia, porque fui a una parte no tan turística. Pero España y Francia son los más que me llaman la atención. Conocer más profundo y... Hay muchos lugares bonitos en estos países. ¿Y no has tenido una mala experiencia cada vez que vas a uno de esos viajes que te digan o... O que te tratan de una manera diferente por ser Boris? No, tanto así. Si no, en Alemania hay personas que no saben al inglés, solo alemán. Y a veces... ¿Y hablo? Hablar, comunicarnos, conocer a ciertas personas que conocí en cualquier lugar. Y uno sabe hablar mi idioma, no yo soy idioma. Y es como que un poco incómodo. Pero hacerlo de menos, ya está Google, so... ¿Y qué idioma hablas más que...? ¿Yo? Ah. Pues yo sé inglés, español y un poquito de francés. ¡Puñera! ¡Esto! ¡Habla francés, cabrón! Mira que si sé un poquito, yo no sé hablar un carajo. Es parecido. Lo que es italiano, francés, parecido al español. Y he aprendido esos dos idiomas. Lo que es italiano y francés, pero hablo más francés. Por amistad, hay gente que he conocido. Y películas que veo, canciones. Ya, otra, qué cool. Eso es bueno así. Pero me es broma lo que es español que es como tal. Ya, lo que cool, qué cool. ¡Guau! Coño, eso está gufiao. No, lo digo a veces, pero no... Mi amistad lo sabe, a veces me preguntan y lo digo cuando me comunico y... No, no, espera, no te hagas, porque estoy seguro que te envían un mensaje y te dicen... Oye, ¿qué es? ¿Qué más tú vas a hablar? Ahí viene con el pecho inflado. Español, inglés... Y francés. Dale, pero ha sido humilde. No, no, no. No, no, no. No puede hacer, si no puede hacer. Oye, coño, qué gufiao. De verdad, qué gufiao. Y que algún país que te haga falta... Que quieras conocer, que tú digas, mira, todavía no he ido aquí. Bueno, yo siempre he querido ir para Tailandia. Oh, diablo, eso está agufiado. Quiero estar allí en las playas, los elefantes, conocer. Hay muchas cosas bonitas. Me gustan las playas de por sí. Que, por cierto, ya voy para el Blue Comunicana, como te mencioné. Espero que esto se cuele, ya que esto fue reciente. ¿Cuándo te vas? ¿Mañana? Me voy mañana. Voy a estar allí a 13 días. Yo me pongo algo ahí por encima, pero yo de que voy para allá voy. No hay cosa que más yo odie que eso, brother. Bueno. Después viene y me dice, mira, me sanó clarito. Se borró tal lado. Se me infectó. Y yo le digo, eh, tú te fuiste, tú te perdiste. Mira dónde tú estabas. Y está en cámara. Se va a cuidar. Está en cámara, por si después le va a contirar. No, que se trató del malo, que es lo que me hizo. Se va a cuidar. Mira cómo quedó eso. Eso quedó de lo bestial. Eso quedó de hecho, en verdad que era una tona de 30. Papi, papi, papi. Adiós. Los duros con los duros. Él lo sabe. Papi, los duros con los duros. Más nada. Él lo sabe y no lo dice. Los duros con los duros. El master painter. Oye, esos mensajitos que te han enviado, vamos a decir algo como, ¿te han dicho para ser stripper? ¿En alguna actividad o en algún lado? Sinceramente, no, no, no. Para ser stripper no. Pero siempre están sus mensajes raros. Ey, esto por ahí. Y detengo ya rápido el carrito. Como que, mira, no. Gracias. Bueno, no tan ofrecido o algo. Como que, mira, me gustaría, no sé. Han ofrecido, pero se detiene el carrito rápido. Ahí me mantengo mi postura. Ey, stop. Y sigue bloqueado. No me gusta. Hasta que le mencionen un número que le guste y de seguro te ponen en el carrito principal. No, no, no. Mucha gente escribe aquí y yo no leo los mensajes. Podemos trabajar juntos porque cuando tú hagas ese tipo de actividades, por lo menos yo te grabo. Yo te tiro las fotos. Y lo ponemos en el OnlyFans y cada quien pues coge su comisión, tú sabes. Este, pero para contrataciones, me puedes escribir a mí ya que él los deja en el carrito. Y yo puedo coordinar su evento privado. Su evento privado. Con mucho gusto. Confíen que con mucho gusto yo voy a bregar. Aquí ya la producción está. Está abrió el negocio. Hicimos negocio. Escriban al día en confianza. Master Pinti para allá, no sé. Y sí, sí. Pero me contestas, cabrón. Porque a mí no es el que va a querer ir a contratar. Confía que no me va a querer contratar. Es el que va a bailar, ya lo dijo. Ay, bendito. Tú te imaginas. Está grabado. Ah. Te imaginas. Oye, si no estuvieses trabajando en esto de la milicia, ¿a qué te dedicaría? Para serte sincero, yo tengo sueños frustrados. Diablo, la mala. Yo siempre quiero ser modelo. Modelo de qué? Irme a modelo de lina de ropa. ¿Verdad? Y modelar, tipo pasarela. Oye. Siempre he querido ser eso. Y nunca soy yo. Traté de hacerlo aquí en Puerto Rico. Y la gente, realmente, como tú tienes un poquito de cuerpo, siempre te quieren en speedo. Traje baño, speedo, traje baño. Y eso es un mundo que tú entras, por lo menos aquí en Puerto Rico, ahí te quedas. Para ser modelo, pues no. Mi punto es pensar, tienes que irte fuera de Puerto Rico. Va a haber su momento que tienes que hacerlo así, pero por lo menos aquí, ya tú sabes, que ven ahí. Y como que me desencanté y debí de perseguir el sueño. Pero eso se quedó ahí. No se quedó, pero no se quedó tan ahí, porque tú me estabas diciendo que estás trabajando para Fachor Nova. Bueno, si eso es correcto. Ya como hace dos meses conseguí un contrato con Fachor Nova, me voy dando ropa en mis redes sociales que en Instagram. Y eso es algo que se puede empezar y mucha gente ya me dio a conocer más. Es un buen paso que, como hace dos meses y medio, más o menos, para irte sincero. Oye, pero eso está cool, ¿ves? Si vienes a ver, vas poco a poco cumpliendo ese otro grado. Porque uno puede hacer muchas cosas. Ahora mismo puedes cumplir todos esos sueños al mismo tiempo, como mismo estás haciendo. Estás trabajando, pero a la misma vez estás cumpliendo con esa otra colaboración que estás haciendo. Y poco a poco se te van abriendo puertas y ya tú verás, una cosa abre la otra, otra con otra. No mucho, como tengo las redes sociales, tengo ese sueño así. Son cosas que van llegando a conocerles, pero yo no me lo esperaba. Una vez me escribieron por Instagram, hey, tú me he enviado a ver los correos electrónicos, que sí, esto. Y yo nunca los vi. Después te lo encontrastaban en borradores. Diablo, bro. Y ahí fue y comenzó todo. Hicimos acuerdos, contratos. Y me ponemos contratos por tres meses. Y ya se está acabando y quieren abrir otro más. Bien, y así sigue. Eso fue que les gustó. Y cuando vienes a ver, sigues por ahí para abajo. Y fíjate, conozco a un par de gente de la industria que ha trabajado para esa compañía y creerme, les va súper. Sobrega, pero es bastante bien. De por sí me gusta modelar ropa. Me siento bastante cómodo. Y a cuál te gustaría, como que hay otra línea. ¿Otra línea como que de modelos de ropa? Sí, de modelos de ropa, alguna compañía, alguna tienda en específico. Si fuese en tienda en específico, siempre he querido modelar ropa de American Eagle. American Eagle, Odyssey, ya estilo ropa contra americana. Siempre me ha gustado ese estilo de... Claro, se tiene que ver bien ready. Un póster y tú ahí, diablo, qué duro. Y ese es para mí, ¿verdad? Y ese es para mí. Y eso, mira. Eso siempre... Cada vez que yo voy a sobrar ahí en las tiendas y pon un póster, yo puedo estar ahí, pero... Papi, lo vas a... Es que lo vas a hacer. Vamos a ver, yo espero que sí. Lo primero está aquí. Lo primero es la idea. Eso es correcto. Después es, olvídate. Desearlo con todo lo que tú quieras. Y tarde o temprano. Si eso es mentalidad, no cambia. Y sigue ahí, 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 ahí. Y perseverando como uno dice. Sí, hermano, la ley de atracción. Ya que esto fue de Fashion Nova, que eso... Eh, mira para allá. Es perfecto con un póster. Eh, Tacho, ahí. Papi, vas a partir. Ya han visto ya, o sea. Papi, vas a partir, confía. Y te va a ir súper duro. Va perseverando. Ya tú verás, se te va a dar. Confía que se te va a dar. Oye, ¿qué es la parte más difícil ahora mismo de tu trabajo? La parte más difícil... La hora. Mis trabajos son de 12, 14 horas. Rompiendo noche. Eso es lo más difícil, pero... Más costumbre, realmente. Eso es lo más difícil, romper noche y... Y que son horas extendidas y largas. Pero tengo mis días buenos de descansar, que... En esa parte bomba va balanceado. Realmente no me puedo quejar. Pero trabajar 12, 14 horas. Con frío. Y te aleja el trabajo... Ese tipo de trabajo te ha alejado mucho de tu familia, ¿no? Estoy en Alemania, imagínese que... Un poco de cambio de horas. Son siete horas de diferencia. Un poco incómodo. No incómodo, sino un poco difícil mantener la comunicación. Que siempre estás tú describiendo al que me contestes después. Tiene una cosa, te va a dar la otra. No perder la costumbre. Y tengo compañeros que tienen familia, están casados. Yo por lo menos estoy soltero. Imagínese una persona que esté casada con su familia. No la puede ver siempre. Su esposa, esposa. Un poco más difícil, imagínese. Es una vida bien... Bien apretada. Pero viste la clave. Estoy soltero. Sí, hermano. Lo cacharon, ¿verdad? Le tiraron en directo por ahí para que escucharan. Estaba loco por decirlo hace rato. Hace rato. Desde que empezamos a hablar, él está loco por decirlo hace rato. Que estás soltero. Ya está, pues, por ahí. Sí. Pero oye, así mismo como lo digo... Así mismo como lo dijiste. Ahora te tienes que tirar esta pregunta que te voy a hacer. Tíralo ahí. Tres cosas que una mujer tiene que tener para que tú te fijes. O que a ti te guste. Realmente soy una persona sencilla. A mí... Tienes que ser una persona sencilla. Realmente no olvido mucho. Sencilla, hermano. Venga, a ver. Natural. O sea, ahora está la muerte. Oíste, bebé. No, pero realmente una persona sencilla. Eso... La sencilla a mí me gusta mucho. De por sí. Sencilla. Con eso te lo digo todo. Coño, qué cool. Está bien. Oye. ¿Qué tan importante para ti es tu círculo de amistad? Realmente es una pregunta muy fuerte. Y las personas que yo considero amistad son las personas que yo le puedo confiar literalmente. Mi casa, mi carro. Porque es como una familia. Y aquí en este momento tengo dos panas que yo lo quiero mucho. Porque ellos están conmigo en las buenas, en las malas. Más visto yo era creír, feliz. Y para ver una persona verso de mí, yo te voy a considerar la... Una persona... Súper close hacia mí. Amistad es que yo digo que la gente es una amistad... No es tu familia. Para mí, amistad es una familia. Si yo te considero amigo, close close después que eres mi familia. Y... Súper importante. Hombre. Eso es. ¿Pasa así? Dime... Claro. Como te dije, tengo dos. Desde que llegué, los primeros que vi, los que están conmigo siempre. Y los que te van a seguir viendo crecer... Siempre y cuando la envidia no se meta ahí... La cosa sigue. Porque papi, por envidia yo he perdido amistad. Desconfía. Ha pasado. Pero estos son buenos, ¿verdad? Y tienen amistad es buena. No, Sacho, no. Los que son leales y están en el círculo y llevan desde antes y ahí se han mantenido, ahí se quedan. Pero al mismo tiempo te va sacando los que no, los que sí, los que sí, los que se quedan, los que van a seguir. Eso estoy seguro. Sí, hermano. Es como todo. Ahí alguien me dijo que está cerca por aquí en producción. A veces las personas que se van son simplemente porque lo que vienen es a dejar su granito de arena en la vida y siguen. Y se acabó lo que da ahora. Sí, porque aunque tú no lo creas, tú hablaste o saludaste a cualquiera por ahí, hablaste con él, a un detalle así nada más te dio, esa persona sigue. Y te quedaste con esa y tú seguiste. Ya que tú dices eso, así yo le digo mucho a uno, pero no voy a decir el nombre, David, que esté atrás. Todas situaciones en la vida, sea persona, cosas buenas, malas, es una gran manera para crecer como persona. Claro. Eso es lo que te aporta para tú ser mejor persona. Sí, uno siempre se lleva algo. Esa es la realidad. Uno se lleva algo, de lo bueno a lo malo uno aprende para ser mejor. Claro. Esa es la realidad. Hacho, papi, no te quito más nada, papi. No, en verdad, muchas gracias. Estoy feliz, Akira, me soltó un poco. Hacho, papi, te soltaste. Y velate, después de esto vas a seguir por ahí para abajo, porque yo sé que vas a seguir haciendo par de bocas, este, par de entrevistas, y yo tú verás que te vas a ir súper duro, papi, porque cuando está para ti, está para ti. No hay más nada. No, yo empecé ya, antes que cerremos, yo empecé hace poco ya en TikTok a hablar. Yo que no hablaba, yo nada más modelaba, ponía cosas y ya, pero ahora empecé a hablar y la gente le gusta ya con esa mirada, este, que hablando poco a poco. Y ya estamos aquí, mira, vamos a estar hablando. Primer podcast. Va bien, primer podcast. Y estas cosas las hacemos para eso mismo. Para que las personas que a ti te sigan y quieran saber un poquito de ti, pues obviamente se abren puertas como esta. Para que entonces puedan verte, escucharte y todo lo demás. Pero hablando ahora mismo de TikTok, ¿cómo sales en TikTok? Pani Waters, en todas las redes es el mismo nombre, Pani Waters. Pani Waters. El nombre está cool porque él lo pone en inglés. Sí, mi apellido es Paniagua, Pani Waters, algo pegajoso, no se lo olvidan, Pani Waters. Pani Waters, algo básico y sencillo, pero no se olvida. Y si te digo, tú oyes, el apellido tuyo, me acuerdas una vez que yo tuve, así mismo Paniagua. Paniagua, pero era la... Ah, no sé, no sé. Han chocado, sí, a la madre. No, no, si estás viendo este video, saludos. Esa fue la sesión. y Manu parece su primer nombre no papi déjalo con el apellido mami y en Instagram ¿cómo te siguen? Pani Waters en TikTok Instagram Twitter en todos lados en todos lados mismo nombre súper fácil tú le escribes aparece de una vez realmente no sé por qué pero aparece de una vez bueno gente quieren seguir legando quieren ver más contenido aquí y ustedes saben a seguirlo y mi gente suscríbanse aquí en Master Show PR en YouTube y seguimos partiendo gente que vienen un par de cosas nuevas y buenas papi gracias jajaja pique duro